El gobierno japonés aprobó este martes un proyecto de ley que permitiría al primer ministro Shinzo Abe declarar un estado de emergencia si fuera necesario para enfrentar el brote de coronavirus en el país, que ha infectado a más de 1.200 personas y 16 muertos. La legislación permitiría al primer ministro declarar un estado de emergencia si las infecciones por coronavirus se propagan rápidamente por todo el país y aumentan los temores de un grave impacto en la vida de las personas y la economía. El número de casos confirmados en Japón superó los 1.200, incluidos unos 700 del crucero Diamond Princess, que permaneció en cuarentena en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio.